Una de las posibles opciones que tendría la empresa distribuidora de energía para evitar más daño a su administración es renegociar sus deudas con los generadores, propone la diputada Azucena Castillo. La mora, la cartera y mora de la distribuidora, que no es que la vayan a perder, digo yo, si la van a recuperar, pero cuando la gente esté en posición de poder trabajar, en este momento tenemos desempleo altísimo, hay más de 360 mil personas en este país que no tienen empleo y muchísimas otras, sus salarios ya perdieron la capacidad de pago que tenían antes. Si yo sé que su mora ha subido de 10 a 15%, no hace un arreglo también con sus acreedores, que son la generadora, que también deben de ver como la banca, que ha reestructurado su crédito y que ha dado facilidades para aquellos que tienen voluntad de pagar y ha aumentado a una mora muy alta la banca que va sobre los índices despermisibles, sin embargo ha sostenido. Igual está haciendo los microcréditos. Ahora es la empresa de energía, la empresa distribuidora, que su flujo de cajas no se están correspondiendo con los ingresos que debiera tener y la deuda que tiene. Entonces aquí creo que más bien es buscarlo por el eslabón más fuerte que está entre la distribuidora con su proveedor. Por otro lado, hay quienes consideran inoportuno socar la soga al cuello de los sectores más bajos del país, considerando la crisis económica que agobia a muchos nicaragüenses. Yo creo que no va a pasar eso, creo, porque es demasiado sobre la población nicaragüense, tal vez rectifican. Se quejaron con la cuestión del problema del INSS y después quisieron corregirlo, que no cometan otra vez ese error. Pueden haber algunas medidas de las personas que tienen atraso a hacerles arreglos de pago, porque yo he visto que hacen arreglos de pago y todo, no es necesario pasar una ley para llevar a alguien por un recibo de 300 pesos, suponete, porque aquí no hay trabajo, no hay inversión nacional y extranjera, el gobierno ha corrido gente, no hay ingresos de impuestos para el presupuesto, y ahora venimos a dejarle caer un gran tenamaste a la población nicaragüense, me parece que es ilógico. Yo lo que digo es que reflexionen, que analicen, que la población nicaragüense, si tomamos en cuenta la cantidad de nicaragüenses que pagan de 500 pesos hacia abajo, son un montón. Y yo creo que no es justo que hagan pagar a la población nicaragüense ahora una situación económica que los está afectando por ser tercos y no resolver un problema político. Marcos Medina, Noticias 12.